Bendita por ella Las ondas arrugas que sobre tu rostro la pena atrasó Bendita por esas ojeras violetas en donde la angustia su nido escondió Verda viejecita que aún no has creído Que nunca pudiste, siquiera soñé Que soy aquel hijo, que amante has dormido Al sonar monioso de un dulce cantar La quince viejita con todo el cariño Con que en esta vida se puede querer Y al verme burlado, lo mismo que un niño Maté con mis manos a aquella mujer Y desde sin sastre de ciegas locuras En que sin sentirlo surre y zapadé Me siguen las horas amargas y oscuras El grito de angustia de aquella mujer La llevo en el alma, resuena en la noche Clavado en mis sienes, aquel grito está Y como un legudo vibrante reproche Me dice que nunca jamás fallará Tan solo tú puedes, mi vieja querida Calmar mis angustias, ahogar mi dolor Hacer que no sienta que sangra mi herida Mirando esas canas, que son todo amor Por eso bendigo, las ondas arrugas Que sobre tu rostro, la pena trazo Por eso bendigo, tus ojos serenos En nombre de la angustia, tu niño escondido